¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien por ahí? ¿Pero a usted qué le gusta? La verdad es que a mí me gustan mucho los caballos, practico equitación. Ah, le gustan los caballos. A mí también. No, si yo monté durante un montón de años. Yo fui campeón mundial de equitación. Estuve en el equipo olímpico de Estados Unidos, Europa. No, si a mí todos los caballos me encantan. Viera cómo soy yo para montar. Y tengo una finquita donde hay caballos. Si quieres, se viene a echar una vuelta y pues ya platicamos para que usted también me cuente qué le gusta, qué no le gusta. Ah, usted tiene una finca con caballos. ¿Y a qué horas? Listo, entonces a las 3 de la tarde quedamos. Pero en serio, no me vaya a quedar mal, por favor. Ahí viene puntual. Ahí llego. Ahí nos miramos. A la gran puta de hora que voy a... William, venga, por favor. ¿Será que sería tan amable de prepararme el mejor caballo? Porque hoy va a venir mi pretendiente que mire a un buen vaquero. Como no patrona, ahorita le pido que le alisten el caballo caballo. Por favor, me alisten al mejor caballo para la patrona que va a venir un jinete muy bueno. Y queremos el mejor caballo, por favor. Ya llegué. Por ahí he de andar. ¿Dónde estará? Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está? Ay, ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué me mira así, pues? No, por nada. Esos mis lentes, va. Esos mis lentes. Esta ropa no es para montar caballo. Bien, hombre. O sea, ¿por qué no...? ¿Se va a subir al caballo? Es que yo no vine preparado a usted. ¿Cómo que no? No, 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 hay algo que me hace falta a mí para... Pero probemos, a ver, tío. ¡Súbase! ¡Vengan! ¡Súbase allá! ¿Y ese es mi caballo? Sí, ese es. ¡Súbase! ¡Mierda! ¡Vámonos a la vez! ¡Míralo! ¡Vaya, cómo está bien! ¡Mierda! Pero ¿y por qué me voy a ir todo hueco? Y me voy a perder de mi finca. Y de comer rico todos los días. No, es más, de comer todos los días huevos. Ahí voy. ¡Venga! Pero yo pensé que era más machito, así como los hombres. Ay, no, guía. Yo, ¿y yo tomar los caballos? Es que yo, yo trabajaba con caballos, pero de esos, de carrusel, de la feria. No, me dan miedo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!